El martes salen los nuevos índices de gestores de compras alrededor del mundo, así que demos un vistazo al calendario económico. Yo soy Imojem Comry. Los PMI preliminares de septiembre de varios países europeos serán lo primero que saldrá en la mañana, comenzando con la publicación francesa a las 7pm. El índice alemán saldrá media hora después, y los datos de toda la zona euro saldrán a las 8. En agosto, el índice manufacturero y el de servicios estuvieron más bajos de lo esperado, aunque todavía indican un ligero crecimiento. Dos notas de prensa sobre la economía del Reino Unido en agosto saldrán a las 8.30, y las hipotecas aprobadas es una de ellas. El número de aprobaciones disminuyó ligeramente en julio a la luz de las fuertes restricciones introducidas en abril y junio. El endeudamiento neto del sector público sorpresivamente disminuyó, ya que el superávit de 1.100 millones de libras fue menor de lo previsto. Luego, a las 12.30 pm GMT, se publicarán las ventas minoristas canadienses de julio. Las ventas registraron su sexto aumento mensual consecutivo en junio, ya que hubo crecimiento en la mayoría de los subsectores. La balanza comercial de Nueva Zelanda de agosto estará disponible a las 10.45 de la tarde. La balanza fue negativa en julio, ya que las exportaciones se redujeron por primera vez en 10 meses. En Australia, el índice de indicadores líderes de Conference Board de julio se dará a conocer a la medianoche. El índice ha estado creciendo durante la mayor parte del año. Por último, a la 1.35 am saldrá el PMI manufacturero preliminar japonés de septiembre. El índice subió a un máximo de seis meses en agosto. Estos fueron los comunicados de prensa más importantes programados para el martes 23 de septiembre. Volveremos mañana con el informe del miércoles. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!